Hay un pequeño exceso de nieve donde ustedes... Pero ya lo solucionaremos un metro de altura. Cuando veo los sanos que están los cerdos, y con qué alegría y con qué ahínco comen y trabajan, me alegro, me gusta. ¿Con qué ahínco buscan cada grano? Pero realmente cada grano. En la punta más meridional del land de Salzburgo, la Siberia austriaca, el agricultor Sepp Holza, lleva a cabo en su granja agrícola de montaña una explotación agraria muy especial. A pesar de la altura entre 100 y 1500 metros sobre el nivel del mar y de la temperatura media de 4,6 grados centígrados, ha hecho de los terrenos de pasto y bosques una especie de paraíso único. El Krameterhof, la explotación agrícola de Sepp Holza, fue acogido en la Expo 2000 como uno de los seis proyectos austríacos para la Expo. Su manera de hacer agricultura próxima a la naturaleza se denomina permacultura. La permacultura es un concepto de Bill Mollison, un catedrático de la Universidad de Tasmania en Australia, que denominó a esto así. Es una explotación rotatoria, es decir, agricultura permanente, por lo tanto cultivos mezclados de acción recíproca, así como yo lo he hecho desde que era niño. ¡Gracias! 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 Hay determinados lugares donde simplemente me cargo con la sensación de fuerza y me recobro. Me siento o me estiro en estos puntos de energía, que son un determinado árbol, una piedra grande, una roca o una fuente. Cuando estoy ahí y me duermo, si sueño algo se convierte en algo muy importante para mí. Muchas de mis cosas han surgido a través de los sueños. Si el animal se siente a gusto, surge también de ello un producto sano. No quiero encerrar a los animales y hacerles de carcelero y alimentar a mis prisioneros en el establo. En la pocilga chillan y braman y afuera brilla el sol. ¿Cuántos animales hoy en día no ven el sol? ¿Habría que prohibirlo? Con ello el hombre se convierte en torturador de masas de animales. Es un delito que hoy está de lo más extendido. Entretanto llegan hasta aquí verdaderos peregrinajes. El poder llegar hasta aquí es casi un premio. Te dan fecha, te reciben y de pronto aparece por la puerta ese enorme hombre con barba y sombrero. Mira la concurrencia, deja que su mirada surta efecto y comienza a disparar sus historias. Se tiene la impresión cuando está ahí plantado, frente a la naturaleza, a su naturaleza, habría casi que decir, se tiene la sensación de que la tierra, Holza y el cielo son una unidad, simplemente está en su lugar. Y yo creo que esta es la razón por la que tiene tanta energía. Holza y el cielo son una unidad, simplemente está en su lugar. Cuando las cerezas de abajo están maduras, en su emplazamiento más alto, comienzan a florecer. Sí, casi. Abajo a 1300 metros las cerezas maduran a mitad de junio y arriba a finales de septiembre. Lo que aquí nos interesa es una fusión de ecología y economía. Una frase muy en boca de oradores políticos, domingueros, pero aquí se hace. Esta idea requiere también de mucha capacidad de manejo. Siempre se le ha reprochado a Holza de ser tozudo, lo que cuando es necesario puede ser. Pero este tozudo desarrolla diariamente una gran flexibilidad. En el fondo es un rebelde del agro. Y hay que serlo cuando se siguen caminos tan poco usuales. Prácticamente no concuerda con ningún cuadro de subvenciones. No cabe en los esquemas de los burócratas agrarios. Aquí he sembrado una mezcla de diferentes gencianas. Genciana amarilla, genciana maculada o de cola de golondrina, sembrada solo sobre piedras y tierra. O una fuente. Cuando estoy ahí y me duermo, si sueño algo, se convierte en algo muy importante para mí. Muchas de mis cosas han surgido a través de los sueños. Si el animal se siente a gusto, surge también de ello un producto sano. No quiero encerrar a los animales y hacerles de carcelero y alimentar a mis prisioneros en el establo. La pocilga chillan y braman y afuera brilla el sol. ¿Cuántos animales hoy en día no ven el sol? Habría que prohibirlo. Con ello el hombre se convierte en torturador de masas de animales. Es un delito que hoy está de lo más extendido. Entretanto, llegan hasta aquí verdaderos peregrinajes. El poder llegar hasta aquí es casi un premio. Te dan fecha, te reciben y de pronto aparece por la puerta ese enorme hombre con barba y sombrero. Mira la concurrencia, deja que su mirada surta efecto y comienza a disparar sus historias. Se tiene la impresión cuando está ahí plantado, frente a la naturaleza, a su naturaleza, habría casi que decir, se tiene la sensación de que la tierra, Holza y el cielo son una unidad. Simplemente está en su lugar. Y yo creo que esta es la razón por la que tiene tanta energía. Y yo creo que esta es la razón por la que tiene tanta energía. Es una utilidad para las masas. Cuando las cerezas de abajo están maduras, en su emplazamiento más alto, comienzan a florecer. Sí, casi. Abajo a 1.300 metros las cerezas maduran a mitad de junio y arriba a finales de septiembre. Lo que aquí nos interesa es una fusión de ecología y economía. Una frase muy en boca de oradores políticos, domingueros, pero aquí se hace. Esta idea requiere también de mucha capacidad de manejo. Siempre se le ha reprochado a Holza de ser tozudo, lo que, cuando es necesario, puede ser. Pero este tozudo desarrolla diariamente una gran flexibilidad. En el fondo es un rebelde. La permacultura es un concepto de Bill Mollison, un catedrático de la Universidad de Tasmania, en Australia, que denominó a esto así. Es una explotación rotatoria, es decir, agricultura permanente. Por lo tanto, cultivos mezclados de acción recíproca, así como yo lo he hecho desde que era niño. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay determinados lugares donde simplemente me cargo con la sensación de fuerza y me recobro. Me siento o me estiro en estos puntos de energía, que son un determinado árbol, una piedra grande, una roca o una fuente. Cuando estoy ahí y me duermo, si sueño algo, se convierte en algo muy importante para mí. Muchas de mis cosas han surgido a través de los sueños. Si el animal se siente a gusto, suje también de ello un producto sano. No quiero encerrar a los animales y hacerles de carcelero y alimentar a mis prisioneros en el establo. En la pocilga chillan y braman y afuera brilla el sol. ¿Cuántos animales hoy en día no ven el sol? ¿Habría que prohibirlo? Con ello el hombre se convierte en torturador de masas de animales. Es un delito que hoy está de lo más extendido. Entretanto llegan hasta aquí verdaderos peregrinajes. El poder llegar hasta aquí es casi un premio. Te dan fecha, te reciben y de pronto aparece por la puerta ese enorme hombre con barba y sombrero, mira la concurrencia, deja que su mirada surta efecto y comienza a disparar sus historias. Se tiene la impresión cuando está ahí plantado, frente a la naturaleza, a su naturaleza, habría casi que decir, se tiene la sensación de que la tierra, Holza y el cielo son una unidad, simplemente está en su lugar. Y yo creo que esta es la razón por la que tiene tanta energía. Aquí está released a sugra. ¡Hala, chica, chica! ¡Ya, chica! ¡No, no! No, 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 no. ¡No, no, no! No, 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 no. Gracias.